Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Pasarela y yo formo parte del equipo pedagógico de DirecTV que trabaja en un programa que se denomina Escuela Plus. Es un programa educativo que surge en el área de la responsabilidad social empresaria y tiene como objetivo proveer recursos audiovisuales a través de distintas plataformas a las escuelas y hemos estado trabajando desde el 2007 de manera sostenida con más de 60.000 docentes trabajando en más de 10.000 escuelas, las cuales en su mayoría son escuelas rurales y esto es posible porque al tener el programa tecnología satelital facilitamos el acceso de estos recursos en aquellos lugares donde la conectividad no es posible. Nosotros trabajamos con los docentes desarrollando propuestas de enseñanza orientadas a incentivar la motivación en el aprendizaje y despertar la curiosidad. Hoy estos mismos objetivos quisiéramos compartirlos con ustedes en este espacio de trabajo. Ya nos venimos encontrando y lo hemos denominado Acompañar es Educar. Un espacio para trabajar el lugar de las familias en este acompañar el proceso de enseñanza de nuestros hijos. En el periodo de la pandemia la comunidad educativa se ha extendido hacia los hogares y todos hemos tenido que ir asumiendo nuevos desafíos en acompañar el aprendizaje de nuestras familias. Entonces, desde ese lugar queremos compartir algunas reflexiones pedagógicas y cotidianas que nos ayuden a llevar adelante esta tarea desarrollando habilidades que nos requiera la vida digital. Porque, a ver, compartamos. ¿A quién no le pasó que un domingo a la noche, cuando ya uno viene con el cierre del fin de semana y vieron que es un ámbito particular el domingo a la tarde, que uno ya comienza a ponerse en sintonía de que hay que disparar las actividades de la semana, viene tu hijo, tu hija y te dice mamá, tengo que llevar una maqueta y es un domingo a la tarde y está todo cerrado. O cuando dice, ¿cuándo tengo gimnasia? Porque el día de gimnasia tengo que llevar una banda elástica. Bueno, esto que parece así tan casual no tiene que ver con una mala predisposición de los chicos. Organizar el tiempo, proponerse metas y poderlas cumplir, establecer prioridades, así como manejar las emociones, tienen que ver con habilidades que se van desarrollando y se desarrollan en una zona del cerebro que tiene que ver con las funciones ejecutivas y tiene sede en los lóbulos frontales, que es la última zona del cerebro que madura. Esta capacidad, esta habilidad para organizarse, para organizar el tiempo, los plazos, las metas, como recién decíamos, y anticipar acciones, es decir, si yo tengo que hacer una maqueta, tengo que anticipar, comprar plasticola, cartolos, muñequitos. Esta capacidad de anticipación, que tiene que ver con el desarrollo de la función ejecutiva, culmina casi a los 25 años. ¿Escucharon bien? 25 años. O sea que nuestros niños, niñas y adolescentes se encuentran inmersos en el desarrollo de actividades que están en pleno proceso de formación. Y por eso es tan importante, desde el área docente en la escuela y desde la familia, generar actividades y estrategias para poder desarrollar y fortalecer esta función. Hoy quisiera compartir con ustedes una de las estrategias que también, además de optimizar el desarrollo de esta función, puede ser una linda actividad para realizar en familia, que es la organización de una agenda semanal. Pueden hacerlo caseramente, por ejemplo, les preparamos esta, pero una agenda semanal. Pero no agenda para poner horarios, tal día, una actividad, sino una agenda que sea una agenda que también permita anticipar y desarrollar, por ejemplo, los tiempos de estudio. Vamos a suponer que nuestros chicos tengan una evaluación el jueves. Bueno, ¿qué necesito anticipar? ¿Cuánto tiempo necesitan trabajar el lunes, estudiar el martes, hacer un repaso el miércoles? Entonces, una agenda semanal que ayude a esta tarea de anticipación. Una agenda que cuando nosotros la miremos como un paneo, veamos que esté balanceada entre la actividad escolar, la actividad deportiva, la actividad recreativa y una agenda en la que semanalmente haya espacios para el ocio. Aburrirse es un gran plan. ¿Y por qué es un gran plan? Porque solo desde estos espacios de la nada uno promueve un desarrollo creativo que es muy rico porque surge de las posibilidades de cada uno de los niños y niñas. Nosotros, junto con estos espacios, también Directiví ha desarrollado una serie de materiales que denominamos Fichas para la Familia y, por ejemplo, entre todos los temas que son muy amplios y están orientados a dar un momento de charla en familia y también de estrategias y de ideas para pensar en casa. En uno de ellos, por ejemplo, se trabaja el tema del aburrimiento. Con este marco es bueno aburrirse porque cuando uno se aburre tiene oportunidad de generar o de pensar en un algo que va más allá de las rutinas. Las rutinas son necesarias porque organizan y cuando uno tiene rutinas puede entonces prestar atención a contingencias. Pero organizar la capacidad de planificar, de gestionar el tiempo, requiere entonces un trabajo sostenido. Y como decíamos, esto le incumbe tanto a la escuela como a las familias. Así que desde este lugar queríamos compartir esta estrategia de organización porque también es cierto que, por ejemplo, en esta escena del domingo, uno no es que la dice bueno, hijo, tranquilo, qué alegría, vamos a hacer la maqueta. No, la verdad que no. Uno se enoja y le pueden surgir cosas como diciendo pero no te podrías haber acordado antes, ahora te acordás que te tenés que bañar. Y esto nos lleva a otro tema que también es importante y quisiéramos compartir en este espacio y tiene que ver con que las emociones junto con los procesos cognitivos son un factor que posibilitan la adquisición de un conocimiento. Es decir, para aprender no se utiliza solo la mente. Uno aprende poniendo en juego habilidades cognitivas pero por sobre todas las cosas también emociones. Entonces, cuando uno aprende en un ámbito donde es un espacio agradable, un ámbito cordial, uno genera aprendizajes significativos. Y la contraparte de esto es que cuando uno está en un ambiente de hostilidad, de tensión o de falta de confianza, es como si toda el área emocional estuviera presionando a las habilidades cognitivas para que éstas no pudieran aparecer y desarrollarse. Por eso es importante el poder tenerlo en cuenta y aprovechar el espacio de la familia, por ejemplo, para trabajar la potencialidad que tiene el error. Equivocarse y darse cuenta que algo que estuvo mal se puede rehacer y no pasa nada es una habilidad que muchas veces no le damos este espacio o está cargada del peso de la sanción. Entonces, el error como ámbito de posibilidad, de instancia, de aprendizaje es algo que en casa lo podemos practicar y a los chicos los va fortaleciendo y va desarrollando esta confianza básica para después enfrentar un aprendizaje. Las emociones negativas entorpecen la capacidad de aprender. Uno, algunas cuestiones es cierto, que puede decirlo, bueno, en este caso del ejemplo del domingo y sí, te pones un poco molesto, pero teniendo en cuenta compartir algunos marcos teóricos nos ayudan a recordar algunas situaciones en las cuales uno puede manejarlo como sería en este caso de decir, a ver, en ambientes de tensión no se puede aprender. Un niño, un adolescente que en la escuela se siente agredido no aprende. Por más que el docente se esfuerce, por más que los padres nos estemos esforzando un montón y hayamos armado una clase super prolija, didácticamente correcta, si no hay un ambiente favorecedor, no hay aprendizaje posible. Y si esto lo vinculamos con el tema que recién veníamos diciendo, entonces, a la hora de desarrollar una actividad es importante hacer como una recapitulación y ayudar a nuestros chicos a decir, a ver, bueno, ¿qué tengo que hacer? Una maqueta. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Voy a juntar tales o cuáles materiales? ¿Tengo todos los materiales? Y cuando la hago poder representar situaciones donde si está bien le digo, bien, genio, adelante. Y si está mal decimos, no pasa nada, seguimos probando. Una de las estrategias que se puede utilizar también y esto lo han desarrollado muchos pedagogos, entre ellos Melina Furman, tiene que ver con esto de hacer preguntas, pero no esas preguntas que tienen una respuesta puntual o esas preguntas que uno las googlea y encuentra la respuesta. Hacer preguntas para buscar respuestas en el más allá, no en un contenido puntual. Hacer preguntas que percibiliten pensar. Entonces, por ejemplo, una de las estrategias, DirecTV ofrece en el decodificador poder grabar y tener material grabado. El canal 804 es este canal que tiene material educativo en el cual, por ejemplo, ustedes pueden grabar algunos contenidos y dejarlos allí formando la propia biblioteca de recursos en sus casas. Y entonces, vamos a suponer que sus hijos están estudiando el ciclo del agua. Acá lo que es importante no es ir a buscar un material que trabaje sobre el ciclo del agua, pero algo que se relacione con esta temática y comenzar a hacer preguntas. Por ejemplo, uno de los materiales que tenemos entre todos los recursos disponibles, un material que se denomina una tormenta en la sopa y refiere a distintos momentos del ciclo del agua, pero lo presenta desde las preguntas de en qué se parece la sopa y la tormenta o por qué la sopa en los bordes está más fría la temperatura y el centro de la sopa está más caliente. Uno puede utilizar este tipo de materiales en esas actividades de repaso, cuando uno está estudiando y nos toca a la hora de repasar, bueno, repasar ayudando a hacer preguntas. ¿Por qué? Porque una cosa es el aprendizaje memorístico. El aprendizaje memorístico es este en el cual yo repito y solo voy a recordar en una porción de tiempo muy chiquita aquello de lo que yo estoy hablando. Cuando nosotros damos esta posibilidad de hacer preguntas, de pensar en el más allá, estamos posibilitando que esto que estudiaron lo incorporen con otros recursos. Un aprendizaje significativo es este que sirve para utilizarlo más allá del día de la lección. Entonces nosotros como papás, como familias, podemos acompañar este proceso de enseñanza y de aprendizaje, por ejemplo, utilizando así estos recursos audiovisuales y promoviendo este tipo de preguntas diciendo esto que estudiaste y que te dijo la profesora, ¿cómo se relaciona con esto que estás viendo? Otra de las propuestas, así como la que hablábamos recién de generar preguntas para pensar, es la de convertirnos en influencers positivos. Animémonos, como familia, a averiguar, a preguntar, a compartir con nuestros hijos qué tecnologías se están utilizando e incorporarlas en actividades cotidianas. Recién les comentaba del canal 804 que tiene todo un acervo de materiales educativos, pero también pueden grabar otro canal de la grilla, por ejemplo, en un canal de cocina, grabar algún programa y después reproducirlo y cocinar juntos en familia a partir de esa idea o de ese disparador. Esta posibilidad de compartir tecnologías nos ayuda también a acortar estas brechas generacionales entre los nativos digitales y los que tenemos un poquito más de años. Y, como siempre, generar en estos intercambios una oportunidad para reír. La risa lo que hace es predispone a nuestro cerebro a que podamos aprender mejor y a que podamos también ver con más claridad las ideas. Cuando uno ríe lo que hace es predisponerse de mejor manera. Y, en esta intención de predisponernos mejor, queremos compartir con ustedes un pequeño videíto. así que, a ver, vamos a verlos juntos. Mami, mañana tengo aquí el disfraz de Castor. ¿De qué? de Castor. ¿Quién es hermoso? Siempre brilloso y escribe con su risa en el sol. ¿Acaso existe? ¿Acaso me quiera querer? Hola, o la mamá. Es mi Castor. Es mi Castor. Es mi Castor. Vamos, vamos a Belén. Vamos, Castores. Vamos, vamos a Belén. Vamos, Castores. Interesante, ¿no? Bueno, hablando de corridas y de estas gratas situaciones que tenemos y que es nuestra fortaleza de poder disfrutar en familia. En la medida en que optimicemos algunas estrategias hacemos de estas oportunidades entonces buenos momentos para disfrutar y compartir a la vez de despertar la curiosidad y promover la motivación. Y en esta línea de compartir estrategias algo que es muy importante es recapitular. Nosotros estamos diseñados para percibir solo algunas cosas de las que tenemos en nuestro medio. O sea, ustedes no se van a acordar de todo lo que hoy yo estuve comentando. Se van a acordar de algunas cosas nada más. Aquellas que le llamaron la atención, aquellas que le fueron interesantes o aquellas que la vincularon con algo que para ustedes tenía algún interés puntual. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es recapitular ya que queremos compartir estas ideas que nos parecen que son positivas y que nos permiten acompañar en este proceso donde las familias han tomado parte tan activa del proceso de aprendizaje de los chicos. Repasemos entonces las ideas que estuvimos viendo. Uno, la estrategia de organizar una agenda familiar. ¿Se acuerdan que decíamos, yo la había dejado por acá, acá tenía mi agenda. Organizar la agenda familiar. Entonces, organizarla no solo con las actividades como si fueran horarios, sino por ejemplo poniendo señaladores. ojo, no olvidarme que llevar tal cosa y poder visualizar como una actividad de inicio de semana que nos depara la semana que tenemos por delante. ¿Qué tiempos tenemos que anticipar para lograr tal o cual situación? ¿Qué espacio le dejamos para el tiempo libre? ¿Qué uso le damos a la telefonía y a los celulares? Esto también es interesante. A veces el uso abusivo del celular está generando muchas situaciones de aislamiento entre los niños y los adolescentes. Bueno, que también sea parte de un acuerdo de familia poder decir ratos en los cuales no usamos el celular y lo planificamos en esta actividad de organización y planificación familiar que les estamos proponiendo. Hablamos también de que las emociones y las relaciones interpersonales aprenden, perdón, afectan el cómo y el qué aprendemos. Entonces, promover en nuestras casas espacios para que los chicos generen confianza en su proceso de aprendizaje. Hoy en día el inicio y la incorporación de la virtualidad ha implicado desafiar a muchos de ellos en nuevas habilidades, en hablar frente a una cámara, en no estar en contacto con sus compañeros. Entonces, sabiendo esto que las emociones negativas inciden altamente en la dificultad para aprender es una buena oportunidad que en cada una de las familias generemos estas oportunidades para que el error sea una chance para volver a ver y no una sanción y para que la confianza y la explicitación de los logros tenga un espacio cotidiano. Trabajamos también el tema de promover la curiosidad utilizando de manera crítica la tecnología digital. Hoy en día tenemos grandes aliados, tenemos recursos que nos permiten no solo poner el video para explicar un tema, ya hemos trascendido esto. Tenemos distintas tecnologías, DirecTV ofrece desde la página web de Escuela Plus, desde el canal de YouTube, distintos accesos a los recursos que promueve y que genera y es una oportunidad para que las familias los incorporen por ejemplo en una actividad de repaso o en una actividad de conversación familiar en esta estrategia que decíamos de hacer preguntas para aprender. Estuvimos también viendo esto de transformarnos desde algún lugar en influencers positivos, o sea, sumarnos a este carril de la utilización de la tecnología para poderla incorporar no como una cuestión que le pasa a nuestros niños, niñas y adolescentes sino como algo que nos pasa como familia y siempre aprovechar la risa. No dejemos de reír y de sorprendernos porque esta es la mejor manera de juntos ir acompañándonos. Cuando uno acompaña lo que hace es promover resiliencia. El acompañar es una tarea de soporte a la enseñanza y también es una tarea de soporte a las habilidades de resiliencia para hacer del día a día un momento ameno y tener una vida feliz y positiva. Desde DirecTV compartimos estas estrategias en estos espacios y quedamos abiertos a través de todas nuestras plataformas para que puedan entrar en contacto con el canal 804, con nuestra página web y la app de Escuela Plus y a través de todas las redes. Nosotros ahora vamos a abrir un espacio en el chat para poder intercambiar dudas, consultas y quedamos abiertos a todas las sugerencias y los esperamos entonces que nos sigan en las redes. Un cariño muy grande. ¡Gracias!